...para aguantarme a mí. Hombre, tienes tus cosas buenas también. Hombre, sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Pero, hombre, sí. Y tengo entendido que os casáis. Pues eso parece. Parece que va a haber boca. De momento, tengo que terminar la gira y luego ya me pondré para la vuelta. Luego para la boda. Pero tengo por ahí un vestido guardado. Un vestido de Vivian Westwood me gustaría. Tengo por ahí cosillas guardadas. O sea, que se va a montar, vas a montar una boda que será... Pero chill, chill, Pablo, no sé. En familia a lo mejor, así como tranquilo. Veremos. Poca gente. Siempre empiezas así, ¿eh? Ya, luego vas sumando, ¿eh? Luego ya son 300. Ya, ya. No sé, vamos a ver cómo termina esto. Oye, ¿cómo te lo pidió? Pues me lo pidió de una manera muy bonita. Me lo pidió en Puerto Rico, en la casa de sus abuelos, que está en el monte, bueno, en la montaña. Y se veía Puerto Rico, todo Puerto Rico. Y había fuegos artificiales porque habían sido las campanadas. Bueno, las campanadas se dice. Bueno, como que ya había... Sí, bueno, de año. Que ya habían pasado al siguiente año. Y justo habíamos subido para la terraza y yo no me lo esperaba. Y de golpe él, yo veo que se me dio a rodilla y buscaba algo y no lo podía sacar en la caja. La tenía ahí él encajada. Nunca mejor dicho, la tenía ahí como ahí trabada. Y me sacó el anillo y me pidió que me casara con él. Y yo me puse a llorar, claro. Yo, madre mía, me puse a llorar y sí. Qué guay. Lagrimones. Bueno, pero está guay. Está guay. Me sentó como mucha ilusión. Privilegiada. Y además es bonito casarse. No sé, yo como aún no me he casado. De momento aún no sé. Bueno, no te pregunto dónde será la boda porque no sabes todavía dónde... Se verá. Se verá en su momento, ¿no? Habrá que ver. Bueno, vamos a disfrutar.